Aleluya, ¿cuántos están contentos hoy? Aleluya, hoy viernes, ¿verdad? Gloria al Señor, estamos ya... ¿Qué piensamos? A primero, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, mire, ya estamos en octubre, qué tiempo, qué rápido se va el tiempo, gloria al Señor. Bueno, les invito a que abran su Biblia en el libro de San Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, en su versículo, vamos a leer del 17 hasta el 27, aleluya, gloria al Señor. Puse por título, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Gloria al Señor. Sí, San Marcos, 10, 17 al 27, Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Dios es bueno. Amén, gloria a Dios, aleluya. Si ya lo tiene, me da un fuerte, amén. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pues vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, denle todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Hagamos una oración para que Dios me ayude y me dé, aleluya, la dirección con su Espíritu Santo. Aleluya. Padre, en esta hora, Dios mío, le diga tu santo y bendita palabra, y yo quiero, Padre mío, meditar en ella junto con mis hermanos, y me pido que tu Espíritu Santo descienda sobre mí, Señor, y sobre los que están oyendo tu palabra, y que venga, Dios mío, a hacer una obra poderosa en ellos, Padre mío, a traer luz, a traer esperanza, a traer amor, a traer fe, Padre mío, aleluya, y que traiga, Padre mío, aleluya, algo bueno para cada uno, Señor, según su necesidad, Dios mío, si está enfermo, si sane, si está triste, se ponga alegre, aleluya, y que así tu palabra obre en cada uno, Dios mío, de los que van a escuchar este mensaje. Gloria hacia Dios, aleluya. Tomen asiento, hermano, aleluya, pónganse cómodos, aleluya, amén, vamos a estar meditando en la palabra, gloria a Dios. Gloria a Dios, santos, Dios es maravilloso. Aleluya, gloria a Dios. Aquí este tema, hermano, de hoy es buscando vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Cuantos, aleluya, quieren vida eterna. Amén. Hace unos días escuché que el hombre más rico del mundo, creo que es el hombre de esa tienda de Amazon, que está en internet, ¿verdad? Dice que está invirtiendo su fortuna, mucho dinero, hermano, para que científicos traten de encontrar, pues, algo para que la gente no muera. Como decir que el hombre no muera, pues, quiere decir vida eterna. Sí. Hermanos, y esto, pues, Jesús nos lo está compartiendo. Bueno, aleluya, bueno, la Biblia nos dice que está establecido para los hombres que mueran, gracias. Que mueran una sola vez, y después de eso, el juicio. ¿Cuántos saben eso? Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Yo se muera, aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Y fíjense, hermanos, aleluya. Bueno, alabado sea el Señor, quisiera que analicemos el versículo 17, gloria al Señor. Dice que al salir, él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo que el Señor vio ahí fue un joven que viene, en verdad, corriendo, que anda buscando algo. Y ese hombre no anda buscando dinero, porque dinero tenía, tenía posesiones. Lo que venía buscando era la vida eterna. Y en primer lugar, amados hermanos, sabemos que la Biblia no dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos, en ellas tenéis la vida eterna. Y ella da testimonio de mí, dijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aleluya. Este hombre, este hombre joven rico, no estaba equivocado. Y alabado sea el Señor, vemos que Jesús le dice lo que tenía que hacer. En primer lugar, aleluya, Jesús es nuestro maestro. Amén. Y vemos que ese hombre, lo que hace, se arrodilla delante de él, reconociendo la Deidad de Cristo. Amén. Aleluya. Jesús no lo reprendió porque se haya arrodillado, porque Jesús mismo es el Hijo de Dios. Amén. Y como tenía, tiene en él, o sea, como hombre, como digamos, lo que es la carne del ser humano, porque él fue Hijo de María, según la carne, ¿verdad? Pero, engendrado del Espíritu Santo, tenía la Deidad de Dios. Entonces, alabado sea el Señor, Jesús no lo reprendió, pero sí, cuando le dice, bueno, Jesús todavía no estaba glorificado, porque Jesús fue glorificado después de su muerte, cuando resucitó y ascendió al cielo, ahí fue glorificado. Amén. Entonces, él todavía en ese momento le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque Jesús no estaba glorificado. Dicen, ninguno es bueno, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Amén. Aleluya. 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 Si Jesús es maestro, nos dice, alabado sea el Señor, mire, para entender por qué Jesús, aleluya, les estaba enseñando a sus discípulos en Mateo capítulo 23 y versículo 8, gloria a Dios, busquemos Mateo 23, 8 al 12, aleluya. Jesús, hermanos, Jesús, hermanos, ahí en esta parte estaba reprendiendo a los maestros de aquellas sinagogas, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera, del mazo y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Mateo. Sí, Mateo. No era el ocho. Ah, estaba. Estaba leyendo, aleluya. Era ocho, doce, ¿verdad? Estaba leyendo otro, pero sí, el que tenía que leer era el ocho, el doce. Dice, pero vosotros no querréis, no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Ni se ha llamado maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Alabado sea el Señor, que Jesús no se vanaglorió cuando aquel muchacho le decía, maestro bueno, sino que él se humilló, y le digo, no, no me llames bueno, porque solamente uno bueno es el que está en el cielo. Miren, hermanos, que en este tiempo, alabado sea el Señor, nosotros sabemos que hay predicadores buenos, ¿verdad? Que tienen mucha unción y mucha autoridad para predicar. Alabado sea el Señor, pero, aleluya, nosotros nos admiramos y quizá muchos decimos, wow, este pastor o este predicador si tiene muchas agallas, si tiene mucha santidad, mucho espíritu santo, porque este si habla, si predica con autoridad y de la Biblia, y no tiene miedo gritar a los cuatro vientos la palabra, ¿verdad? Pero, alabado sea el Señor, la Biblia dice que aunque nosotros hagamos un trabajo perfecto, y un buen mensaje, una buena predicación, que no nos vanagloriemos, yo sí, soy un gran predicador, a mí sí me respetan, porque yo predico con mucho denuedo, no, la palabra de Dios nos dice que aún cuando hagamos las cosas perfectas, digamos, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, lo hice, o sea, porque la palabra de Dios, o sea, como decía el pastor, a veces, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que darle a la gente, pero la palabra es la palabra de Dios. Amén. Y nosotros solamente somos pasos que el Señor utiliza para que nosotros podamos enseñar a la gente. Gloria a Dios. Miren, hermano, yo traigo este mensaje, yo hace unos días estaba mirando noticias, y a veces que el alma se siente que se quema, porque un hombre que se cree inteligente, estaba quemando una Biblia, enseñándole a sus alumnos de la universidad, que la Biblia no aportaba nada para la ciencia, hermanos. Exacto. Y quemó la Biblia, y la estaba quemando ahí en unas escaleras y la prendió. Pero este libro, Gloria al Señor, quizá usted lo ve, decimos, es la palabra de Dios, pero es un papel donde está impresa la palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Sí, es un papel que se puede quemar, se puede prender, alabado sea el Señor. Pero, alabado sea el Señor, lo que este hombre no sabe, que si él no la ha leído, o que si él no la lee, que no le pida a Dios el entendimiento, porque la sabiduría viene de arriba, hermano. That's right, Gloria a Dios. La sabiduría no va a salir de aquí, o sea, va a salir cuando tú la lees, pero también que tú le pides a Dios el entendimiento, y que venga su Espíritu Santo, y te ilumine, que te dé luz, aleluya, que te alumbre, Gloria al Señor. Es como uno va a aprender la palabra de Dios, pero la Biblia dice que para el hombre carnal, para el hombre natural, no puede percibir la palabra de Dios, porque para él es locura. Amado Dios, aleluya, para esta gente que no tiene el Espíritu Santo, aleluya, le parece locura. Y yo, hermanos, pienso que este hombre quizás conozca algunos predicadores, quizás conozca alguna religión, pero si es de esas religiones, aleluya, que tienen sus dioses ahí puestos en una mesita, o colgados en una pared, pues, como decía Pablo, son dignos de misericordia, ¿verdad?, como de compasión, porque esos dioses no los pueden llevar a ningún lado, hermanos, aleluya. Y Jesús aquí le dice a este muchacho, aleluya, gloria al Señor. Aquí, gloria al Señor, ya veímos esta parte, gloria al Señor, donde dice que nosotros no dejemos que nos llamen rabí, que quiere decir maestro, porque uno es nuestro maestro, y nosotros nos debemos llamar hermanos, aleluya, porque somos hijos de Dios, que a nadie no le llamemos padre, pero hay una religión muy popular que esto se lo pasa, como decimos, como por una venda en los ojos, que no lo ven, y les gusta que le llamen maestros, que le llamen padres, y así, hermanos. Pero, aleluya, sabemos que esa religión está, aleluya, adulterada, hermanos, aleluya, no está llevando el evangelio puro y genuino que predicó nuestro Señor Jesucristo, porque aquí está, aleluya, la palabra de Dios, enseñándonos cómo es la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Entonces dice, aleluya, que el más grande de vosotros será vuestro servidor. Señor, amén, aleluya. Dice, veamos primeramente que este era un hombre que anhelaba y buscaba encontrar y heredar la vida eterna. Tenía muchas riquezas, pero quería algo mejor para él. Aleluya. Ahí como dice en el verso 21, gloria al Señor, estamos en, aleluya, San Marco 10, aleluya, gloria a Dios. Entonces, Jesús, mirándole, dice, le amó y le dijo una cosa, te falta, anda, vente todo lo que tienes y dadlo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. Amén. Gloria a Dios, el hombre se puso triste, hermano, porque tenía mucho, él no pensaba, mire, Jesús, cuando este muchacho le dijo, yo guardo los mandamientos, los mandamientos que tenemos ahí, gloria al Señor. Señor, si usted, dónde están los mandamientos, de qué mandamientos habla Jesús, de Éxodo 20, de Éxodo 20, ahí están los mandamientos, hermano, aleluya, aleluya, adelante, gloria al Señor. Gracias, Jesús. Y estos mandamientos, aleluya, hermanos, yo recuerdo cuando estaba pequeño, yo, yo empezaba a ir a una cátedra de la, creo que fue la última, única vez que fui, tenía como unos siete años. Cuando me llevaron, fui a una iglesia católica y me enseñaron los diez mandamientos y ahí no me dijeron, hermanos, que había que robar, ahí no me dijeron que había que mentir, ahí me, ahí me enseñaron los diez mandamientos tal como están en la Biblia. Yo no sé por qué, hermano, mucha gente le gusta robar hoy en día. Y yo lo que estoy mirando en México ahorita que están pasando noticias, verdad, de un cambio que está viendo, hermanos, cómo se ha robado dinero a la gente. Dinero que es producto, verdad, de los impuestos de la gente que trabaja, que se debería de ocupar para componer carreteras, para hacer parques, para para las escuelas, para hospitales, que sean de beneficio para para los para la misma gente que está generando esa riqueza. Que ese dinero llega, hermanos, a las arcas del gobierno y así como uno le da la confianza a aquellos candidatos que andan diciendo yo sí voy a a trabajar para ti, mira, juntos vamos a salir adelante, juntos vamos a a progresar, juntos vamos a sacar el país adelante, hermanos. Y una vez que llegan allá arriba a la silla, se sientan y empiezan nada más a decir a ver cuánto llegó de dinero aquí, se convierten como en unos reyes que quieren recibir como si fueran dueños de todo. Cuando realmente ellos deberían de ser unos administradores, unos unos guardias, unos peladores por por administradores de ese de ese dinero, hermanos, pero desgraciadamente por muchos y muchos años, por décadas, no, nuestro país, nuestros países de de Latinoamérica han sido saqueados por las personas que se les dio la confianza. Hermanos, han triangulado como se dice el dinero que según van a ayudar a una escuela y nada más se lo pasan por ahí como para hacer papeleo, pero en realidad nunca llega a la gente que debería de llegar o hacer las obras que se deberían de hacer, sino que todo eso lo están robando, robando, hermanos. Pero ahora en este tiempo, mucha gente piensa que que puede robar y que Dios no va a ver, pero hay una cosa que les quiero decir Dios está mirando y la ley de no robar no fue no fue dada por el hombre, fue dada por Dios. Y yo creo que en ningún país del mundo le gusta los que roban. Yo una vez miré que China a unos hombres que habían robado dinero de los gerarios del gobierno, digamos que ellos quieren como embolsárselo, los enjuician y es una traición, una alta traición lo que hacen y lo que hacen públicamente que los los orcan. Le dicen estos hombres han traicionado la confianza que les hemos dado, han robado el dinero de la nación, del pueblo, ya no hay confianza en ellos, no sirven más ni para ciudadanos. Así que el castigo para ellos es la orca y así los orca, como se orcó Judas también, hermanos, Judas se orcó solo porque también el robaba de la ofrenda. Y así que si eso es China, no le gusta que roben Estados Unidos, este país ha crecido porque aquí antes había un castigo muy feo que le llamaban la silla eléctrica. Y todavía hay chuecos por ahí, hermanos, le lo ponían en la silla eléctrica y cuando se estaban muriendo, hermanos, se hacían re feo porque iban muriendo como chicharrados con electricidad. Nada más que los derechos humanos, pues abogaron que esa muerte era muy muy fea y qué hicieron? La quitaron, ahora solamente le ponen la inyección y se duermen, verdad? Cuando cometen algún delito, como por ejemplo el que mata, pero quién nos está dando la ley esta? Dios nos dio la ley, dijo no matarás, no robarás. Pero mire, hermanos, hay mucha gente que dice, ay, yo robo y me escapo. Yo no voy a dejar huellas, yo mato y lo robo y me pongo guantes y no dejo ni un cabellito tirado y me escapo. Nadie me ve. Pero hermanos, los ojos de Dios siempre están mirando lo que uno hace. Y uno puede evadir la justicia del hombre, puede ser que no lo vea el hombre, que no lo vea el dueño. De la tienda hace unos días robaron aquí, verdad? El restaurante también y pensó llevarse a la cámara de seguridad que había ahí, la computadora y los casé que todo estaba grabado. Pero del otro lado había una cámara de la lavandería y lo estaba mirando. Y vieron ese, ese ya sabemos quién es. Se escapó, se fue por ahí a otras ciudades, por aquí de Florida. Y allá le llegó la policía y ahora está guardado en la cárcel. Porque Dios dice, no robarás. Y también dice la Biblia que no hay ley, sino es de Dios, hermanos. Que hay que tener, o sea, hay que estar, hay que obedecer las leyes terrenales porque esas están puestas por Dios. Pero las leyes las ha puesto Dios, idiota, aún es, aún es que el hombre escape la ley del hombre, pero la ley de Dios no se va a escapar. Porque aún ahí si no se arrepiente, si no deja de hacer, de robar, de mentir, de matar, hermanos, Dios lo va a mandar al infierno. Gloria sea al Señor. Y Éxodo 20, alabado sea al Señor, dice, no tendrá dioses ajenos. Aleluya, delante de mí. Y alabado sea al Señor, vemos que Jesús, aleluya, en Mateo 5, 17, Él le habló a sus discípulos, a la gente, a los judíos, le dijo, no penséis que he venido para abolir la ley, o los profetas, sino he venido para cumplir la ley. Gloria a Dios, amén. El Señor, aleluya, muchos creen que dicen, ah, esos mandamientos eran del Antiguo Testamento, ya Jesús acabó con eso, no. Eso está vigente hasta hoy, aleluya, y vamos a ser juzgados por esa ley, hermanos. Y muchos no quieren, este, obedecer, miren, hermanos, piensan que, que es más fácil robar, miren, que uno trabaja, y trabaja, y trabaja, ¿verdad? Y uno pasa una semanita, y vemos un chequecito ahí, y otra semana, y hago la quincena, ¿verdad? Y ahí vemos, hermanos, que ese chequecito hay que estirarlo para comprar la comidita, para comprarse una ropita, para pagar los biles, hermanos. Y cuando vemos que ya pagamos los biles y todo, ya se acabó el cheque, hermanos. Y seguimos trabajando para que venga otro cheque, hermanos, pero estamos dando gloria a Dios, que nos tenemos el trabajo, y que tenemos la esperanza, que tenemos la fuerza, la salud, y que vamos a, aleluya, a lograr otro cheque para seguir comprando cositas, amén, aleluya. Y estamos felices, estamos contentos, alabado sea el Señor. Pero mucha gente, hermanos, no se conforman, no quieren trabajar, están ideando, están maquinando. Dicen que yo el otro día leí un salmo, ¿verdad?, que decía ahí, aleluya, creo que el salmo 50, cuenta que, que ahí donde el Señor nos exhorta, dice, dice, de cierto, dice, pensabas que yo sería como tú, dice. En muchos dicen, mirabas al ladrón, mirabas al ladrón que iba robando y tú corrías juntamente con él. No, ¿qué quiere el Señor? ¿Se agrada de eso? No, hermanos. El Señor no se agrada que uno vea que un ladrón está robando y que uno esté a las risas o esté ahí, no. Uno debe de reprenderlo, decirle, no hagas eso porque estás pecando. Estás cometiendo un delito y vas a pagar. Pero si nosotros no decimos nada, mire que mucha gente había allá en México, ahorita tienen una mujer que se llama Rosario, en la cárcel, y hermanos, esa recibía muchísimo dinero, costales de dinero, y ese dinero tenía que ser repartido para todos los mexicanos, pero ese dinero nunca llegó nomás entre el presidente y los diputados, senadores, los que tenían hueso allá arriba, se lo repartían, ¿verdad? No sabemos a quién, pero ahí la autoridad ya descubrieron porque ahí queda, ahí se ve que ese dinero salió, ahí están las cuentas, pero digamos que los que tenían acceso a las computadoras, a los números, no decían nada, se quedaban callados. Y ahora como dice, ahí está como dice ese salvo, veías al ladrón y corría juntamente con él, ahora ya están todos queriendo declarar, no, no, yo sé, pero yo voy a ser testigo, yo no podía decir porque me mataban si yo decía algo, tenía que guardar silencio, pero no, no, yo sé que el dinero dónde está, yo sé quién lo agarró, pero por favor no me den tantos años de cárcel, porque les dan cadena perpetua, porque es muchísimo dinero, pero dicen, no, pero yo no me robé todo, yo le di una bolsa de dinero, un maletín de dinero a otro, a esta, a esta, a este, y ahí está presentando los videos, y ahí se ven los videos como la gente, maletines, bolsas de dinero, vamos, a repartirse lo que al gobernador, que al diputado, que, ay Dios mío, y la gente mientras en el país, hermano, pasando hambre, no, no hay medicina, ¿por qué? Porque ese dinero que era para medicina, se lo robaron, no hay servicios sociales, pero qué dice el Señor, aquí está la ley, hermano, aquí está, y dice ese hombre quemó la Biblia, porque la Biblia no aporta nada, si quizá tiene una religión muerta, una religión de ídolos, aleluya, pues, yo sí estoy de acuerdo con él, tienes una religión de ídolos, una religión muerta, no te aporta nada la Biblia, es más, ni te la leen, te traen otros libros de tradiciones, traen libros de fiestas, donde adoran a los, a santos patrones, donde hacen comida, donde hacen baile, borracheras, eso no es de Dios, abre los ojos, maestro, si me está oyendo, ¿verdad?, a todos los maestros, abra los ojos, ¿sí, hermano?, pastores, evangelistas, misioneros, debemos de hablar directamente a esas personas, y yo, si ese maestro que quemó la Biblia me está viendo, o llegase a oír este mensaje, que venga un día a hablar conmigo, gloria al Señor, para que yo le diga a él, mira, tú estás confundido, la palabra de Dios, trae noticias, trae historia, gloria a Dios, la palabra de Dios, trae buenas nuevas, de salvación, y está aportando a la humanidad, está aportando a la ciencia, y si él no sabe, gloria al Señor, yo quiero decirle, que la Biblia, antes de Cristo, el profeta Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 4, anunció que la ciencia, se aumentaría, que en aquel tiempo, todavía no había aviones, no había carros, no existían los motores, no existía la luz eléctrica, no existía, tantas comodidades que hoy tenemos, pero la palabra de Dios, habló, y dijo, la ciencia se aumentará, hace muchos años, y también está diciendo, la palabra de Dios, que la ciencia va a acabar, primera de Corintios 13, 8, también le quiero decir, a ese maestro, que la Biblia, está aportando, esta noticia, esta noticia, que la va a ver, quizá, dentro de 100, 100, 300 años, ya está aquí, está aquí ya, que la ciencia, se va a acabar, se va a acabar la ciencia, porque el Dios, porque el Dios del cielo, ha hablado, amén, y dice que ni una jota, ni una tilde, va a pasar, sin que esto se cumpla, gloria al Señor, entonces la Biblia, está aportando, o no está aportando, a la ciencia, lo que no está aportando, aleluya, son los programas, de televisión, que solamente, están pasando chistes, ahí, que están pasando, aleluya, ídolos, que le llaman, verdad, que ídolos, de canciones, que ídolos, de no sé qué, pura, mundanalidad, hermanos, que eso Dios, lo aborrece, porque aquí, al que hay que adorar, es al Dios, de los cielos, aleluya, y Dios, no es un ídolo, hay mucha gente, que dice, ay Diosito, o Dios, cuando tiene un problema, Diosito, ayúdame, porque como que, están clamando, a un Diosito, así, un Diosito, que trae, en la cartera, así, en una mamá, yo creo, que si ellos, están creyendo, que ese es Dios, que ese es el Dios, de la Biblia, está muy equivocado, si, la verdad, que, que, esa es una ignorancia, y yo, y yo no creo, que aunque sea, maestro, de secundaria, o de, o que sea, maestro, aleluya, de universidad, mira, en la Biblia, nos habla, de un hombre, que era Nicodemo, era maestro, de los gentiles, era maestro, aleluya, de una sinagoga, y cuando fue a ver a Jesús, le dijo, maestro, que debo hacer, para, le da la vida eterna, y Jesús, le dijo, Nicodemo, es necesario, nacer de nuevo, y Nicodemo, decía, señor, pero como puede el hombre, siendo viejo, volverá a entrar al vientre, de su madre, para volver a nacer, a nacer, y le dijo el señor, oh Nicodemo, te estoy hablando, cosas terrenales, y no entiendes, pues que si te hablara, de las cosas celestiales, te es necesario, nacer del agua, él estaba hablando, que tenía que aceptar, el bautismo de Juan, como una señal, de que él tenía que nacer, que él quería nacer de nuevo, pero también, que tenía que recibir, el Espíritu Santo, de Dios, aleluya, que Cristo, estaba dando, aleluya, el Espíritu Santo, aleluya, que le dio a todos sus discípulos, para que ellos, tuvieran poder, amén, aleluya, y pudieran seguir, predicando este evangelio, hermanos, aleluya, gloria a Dios, así que, hermanos, alabado sea el señor, Jesús le dijo al muchacho, que debemos, el muchacho preguntó, que debemos hacer, para heredar la vida eterna, él andaba buscando, hay mucha gente, que anda buscando, pero anda en, en caminos equivocados, pero, este muchacho, llegó con el mejor, con el maestro, de maestros, aleluya, con Jesús, el nazareno, así es, y hay mucha gente, que está conforme, con lo que tiene, yo no necesito nada, yo tengo mi religión, yo tengo dinero, yo tengo, mi buen carro, mi buen sonido, me la paso, todo el día, oyendo música, tengo, aleluya, en que divertirme, ahorita no quiero, va uno ahí, con la Biblia, y le dice uno, oiga, mire, vengo a hablarle, la palabra de Dios, y le dice, mire, ahorita no quiero saber, nada, váyase, por favor, déjeme, aleluya, ni modo hermanos, aleluya, que dice la Biblia, sacúdase el polvo de los pies, y váyase, porque, no está buscando, aleluya, pero, aleluya, usted está cumpliendo, porque usted va, a llevar la palabra, pero, alabado sea el Señor, su sangre, va a ser sobre su cabeza, porque, aleluya, Dios mandó profetas, su camino, como le dijo, ese quien, amén, aleluya, bendito sea el Señor, pero, alabado sea el Señor, Jesús le dijo, los mandamientos, no te harás imagen, no te inclinarás, ni las honrarás, no tomarás el nombre, de Jehová, tu Dios en vano, y de mano, este mandamiento, de no tomar el nombre, de Jehová, tu Dios en vano, es que, antes, los judíos, tenían mucho temor, para decir el nombre, de Dios hermano, hoy muchas veces, nosotros, nos hace fácil, decir, oh Dios, oh Jesús, pero, como mucha gente, jura también, por Dios, y Jesús, y la Biblia dice, que nosotros, no debemos jurar, ni por el cielo, ni por la tierra, mucho menos, por Dios hermano, porque el cielo, es el trono de Dios, y la tierra, es el estrado, de sus pies, y mucho menos, por Dios, porque estás tomando, el nombre de Dios, en vano, dice que nuestro hablar, o sea, porque mucha gente, para que vean, que estás hablando, la verdad, y quieren que te crean, dice, por Dios, ay santa, sí, porque dice, estoy hablando la verdad, y hasta pone la cruz, y la besa, dice, por Dios, que estoy hablando la verdad, Jesús, pero hermanos, no hay cuidado, y muchas veces, a veces, aún mentiras, ahí, están jurando en vano, por eso dice, no jurarás, en la cariércita católica, dicen, no jurarás en vano, aquí dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano, que debemos de respetar, o sea, con mucho temor, el nombre de Dios, porque, mucha reverencia, porque, imagínense, que Dios, no es el Dios, hermanos, como le vuelvo a repetir, que ponen en las imágenes, ese no es Dios, Dios es un espíritu, Dios es un espíritu, hermanos, y muchas veces, no sabemos, ni cómo es ese espíritu, acuérdense, que Elías, dice que, una vez, escuchó, dice que venía, un viento recio, tumbando árboles, por el, por donde estaba Elías, en una cueva, y que pensaba, que ahí venía Jehová, en ese viento recio, y dijo, no, ahí no venía Jehová, si, si, ha leído de esta historia, ¿verdad? Mucha gente piensa, que a veces, los rayos, los truenos, ahí está Dios ya, en esos rayos, y en esos truenos, y también Elías decía, ahí está Jehová, dice, no, ahí no venía Jehová, dice que luego, vino una calma, como un silbido suave, y esa era la presencia de Jehová, aleluya, gloria a Dios, porque Dios es espíritu, dice que es como un viento, que no sabemos, de dónde viene, ni para dónde va, ese es el Dios, de la Biblia, ese es el Dios, que hizo toda la creación, pero el hombre, está confundido, porque quiere ver a Dios, quiere decir, ay mira, aquí tenemos a Dios, aquí tenemos al Santísimo, aquí tenemos, eso no es nada hermanos, cosas terrenas, es materia, se destruyen, como la Biblia, la pueden quemar, se puede destruir, mucha gente allá en mi rancho, a veces ponían veladoras, ahí delante de las imágenes, y se descuidaban, y las veladoras, se rompían los vasos, y se regaba la acera, y empezaban a arderlos, amanecían los altares quemados, y la gente, ay persignándose, va a temblar la tierra, se va a abrir la tierra, porque se quemó Dios, se quemó la imagen, y hermanos, eso no es Dios, Dios es espíritu, como un viento, le dice Dios, aleluya, dice que, el cielo es su trono, y la tierra es el estrado, y sus pies hermanos, Dios es grande, poderoso, amén, aleluya, así es Dios, aleluya, y Dios, ese Dios, no quiere que nosotros, tengamos otro Dios, él se pone celoso, porque es celoso hermanos, oiga, si Dios es como, cuando un hombre, por ejemplo, tiene su esposa, y él le la ama, pero él no quiere que, nadie esté, vaya, ni que la mire, nada, ni mucho menos, que su mujer, vaya, ya queriendo, ir a agarrar a otra persona, porque el hombre, como se pone, igual las mujeres, con el hombre que tiene, amén, pues, hermano, Dios es, celoso, lo dice aquí, en el éxodo 20, dice, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que castiga la maldad, del que peca, dice eso, que lo castiga a su maldad, si no, si no la castigan el padre, a veces los hijos, o los nietos, o los bisnietos, vienen, dicen, porque hay tanta maldición, porque hay tanta, sufrimiento, porque hubo pecado, quizá el padre, pecó, y luego los hijos, vienen, como dicen, pagando, platos rotos, de verdad, los nietos, pero uno, cuando recibe a Cristo, aquí, se rompe la cadena, de esa maldición, hermano, porque Cristo,